Viña del Mar y Valparaíso son dos ciudades costeras muy importantes para Chile. Prácticamente desde el puerto de Valparaíso es de donde entran todas las cosas que se importan acá. Y aparte del comercio, Viña del Mar es reconocida por tener el festival de música más grande de Latinoamérica, lo que la hace una de las ciudades más turísticas de Chile. Aquí en la costa ya tenemos vista a otra de las atracciones turísticas de Viña del Mar, que sería el Muelle Vergara, que está por allá. ¿Qué tienen estas dos ciudades para ofrecer? Lo vamos a ver. Yo soy Mikey, sean bienvenidos a un nuevo video. Y este recorrido en Viña del Mar no vamos a empezar desde el reloj de flores. Y esto es como una de las atracciones turísticas más famosas de Viña del Mar. Aprecien cuánto verdor hay, cuánta flora. Está bastante bonito, me gusta, me gusta. Y me llama la atención que hay mucha gente por acá, como pueden ver, pero todos están uniformados. Es como si vinieran de alguna organización. Vean eso, esas chaquetas, esas chaquetas. Y vienen como de Argentina, me parece, así que está chévere. Y según el reloj ahorita es la una y media, vamos a ver si es verdad. Y para la sorpresa de nadie es la una y media, como pueden ver. Entonces sí, el plan para el video de hoy va a ser recorrer Viña del Mar y Valparaíso. Que prácticamente son una ciudad, están muy juntas. Y hasta están conectadas con unas líneas de metro. Algo que no me esperaba, la verdad, me sorprende bastante. Aquí vamos a pasar con precaución, está en rojo, entonces vamos a correr. Así que si les gusta este video lo que tienen que hacer es darle like. Si no lo hacen, yo siento que va a tocar como cerrar este canal. Si les gustaría que les traigan los otros videos en Chile, lo que tienen que hacer es suscribirse. Ahora sí ya subimos la cuota, ahora toca suscribirse. Yo soy Mikey, sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno señores, aquí tenemos algo muy chévere. Con todos ustedes, aquí está el mar chileno. Este sería el océano pacífico y esta es la primera vez que lo veo en persona. Está muy bonito. Como pueden ver, ahí están los edificios. Por aquí está el caminito para la playa. Y la bandera chilena, gloriosa, donde ando ahí. Y como buena playa también tenemos nuestra arenita por acá. Como no podía faltar, también hay mercado de cositas, de comida, de joyas. Esto es muy representativo de nosotros los latinos. Tener varios puestos de comida rápida, de cosas así en la calle. Y justamente como esto es una ciudad costera, de hecho una de las más importantes de Chile. Aquí llega mucho comercio. Y simplemente lo podemos ver con esos buques que están allá. Que otra vez la cámara no le hace justicia lo grande que son. Pero sí, allá va uno y por allá atrás otro. Prácticamente desde el puerto de Valparaíso es de donde entran todas las cosas que se importan acá. O al menos casi todas. Ya que la mayoría pasan por el canal de Panamá y bajan hasta acá. La otra alternativa, la otra ruta que se podría tomar es el Estrecho Magallanes. Pero es bastante difícil navegar por ahí. Por la cantidad de islas y que a veces es muy muy frío. Quien sabe si está en una de esas se repita el Titanic 2. Que saquen la secuela en esa parte. Así que por eso es que casi siempre se usa el canal de Panamá. ¿Será que el piloto se confundió y en vez de llevarme a Latinoamérica me llevo a Europa? Porque vean esta belleza. Esto se parece mucho a Mónaco. Que es una ciudad de estado que está en las costas de Francia. Que vean esta belleza como se ve. Y si usted que me está viendo sigue caminando por la avenida La Marina. Que sería esta. Vamos a llegar a uno de los castillos más representativos de Viña del Mar. Esto que tengo aquí en mis espaldas es el castillo Wolf. Que por muchos años estuvo abandonado. Y que el gobierno de Viña con el gobierno de la provincia que se llamaba El Paraíso. Han estado tratando de restaurarlo. Y es que si realmente se nota que el castillo está abandonado por mucho tiempo. Vean las paredes, vean como se ve. Y si tengo que admitir que se siente un poquito lor a lo que viene haciendo orines. No voy a decir mentiras. Este castillo ganó su nombre gracias a Gustavo Wolf. Un señor que llegó a Chile en 1881 desde Alemania. Y que prácticamente dijo, este lugar está muy muy bonito. Me iba a hacer un castillo aquí en la costa. Y eso fue diciendo y haciendo. Ya que Gustavo Wolf empezó a comprar los terrenos para este palacio. Pero se demoró bastante ya que fueron más de 20 años en ese proceso. Pero por fin en 1905 pudo empezar a construir su castillo. Que la verdad el señor no fue nada modesto. Ya que vean esta propiedad que se armó en medio de la playa. Don Gustavo no se venía con bobadas. Él venía a lo grande y vean esto que se armó acá. Ojalá que los trabajos de restauración sean rápidos. Que puedan devolver este castillo a su estado más esplendoroso. Aquí en la costa ya tenemos vista a otra de las atracciones turísticas de Viña del Mar. Que sería el Muelle Vergara que está por allá. Yo sé que lo pueden ver. Ustedes tienen muy buena vista. Sería ese que está por acá. Vean, vean, vean. Y ahora voy a hacer un truco de magia. Y no voy a hacer un truco de magia negro. Sino de edición. Ya que con el chasquillo de un dedo nos vamos a teletransportar desde aquí hasta allá. Van a ver, van a ver. Y listo. Como pueden ver. Un truco de magia muy, muy bueno. Casi me caigo. Ya me encuentro en la playa. Y justo al frente mío está el Muelle. Que se ve muy bonito, la verdad. Y yo sé que más de uno se va a estar preguntando. ¿Por qué estoy con jeans en la playa? Y con saco. No estoy comentiendo una bogotanada. Simplemente es que esta playa es fría. Vean, la gente está vestida. Hasta tienen jeans. Tienen chaquetas. O sea, esta playa no es para meterse. Miren, no hay absolutamente nadie nadando. De hecho, yo quiero ver qué tan frío está el océano pacífico. El mar chileno. Vamos a ver qué tal. Vamos a esperar a que el agua venga a mí. No yo al agua. Vamos a caminar por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Que no se vaya a mojar. Dios mío, vean cómo me volví. Dios, Dios mío. Cómo me volví, por Dios. Plan fallido, plan fallido. Me acabé de mojar los zapatos y ahora vine por más. Esa agua quiere atraparme. Definitivamente pude constatar que el mar está frío. Vean cómo me volví de chévere. Este muelle se fundó en 1893 para darle servicio a la ciudad que antes estaba aquí, que se llamaba Vergara. Esto servía para pescar, para recibir los barcos, para varias cosas. Este muelle funcionó así de esta manera hasta que fue privatizado en 1932. Tiempo después fue que se agregó esta grúa, que es para recibir los contenedores de los barcos. Y ahorita ya no sirvió para nada, simplemente está como decoración, ya que es uno de los puntos turísticos de este muelle. Sin embargo, unos años después este muelle cayó en el abandono. Y supongo que se veía igual a como se veía el castillo que vivimos hace rato. Vean, esto es lo que les digo. Aquí hay muchos animales, muchos peces. Y pues uno aquí puede venir a pescar. Ojalá que este señor saque lo del almuerzo. Ojalá. Afortunadamente en 2016 la ciudad recuperó este muelle completamente. Lo restauraron y ahorita está así como lo ven. Y pues ahora funciona solamente como una atracción turística para visitar la ciudad desde acá. O simplemente el mar, el horizonte. Que otra vez hay más barcos. Como les digo, esta ciudad es muy importante para el comercio aquí en Chile. Y vean este rincón de la tierra que nos encontramos aquí. Súper alto en la montaña. En este momento me encontré en Valparaíso. Que es la ciudad que queda bien al lado de Viña del Mar. Como les conté desde el principio de este video. Y prácticamente tocó subir casi que escalando. Estaba muy empinada la subia. Pero vean esta vista tan bonita que tenemos del puerto. Este es el puerto del que les hablé. Importantísimo para la economía de Chile. Y si este tipo de barrios, como en el monte. Son muy representativos de Latinoamérica. Me recuerdan mucho a los de Bogotá, a los de Medellín. Pero lo que es diferente de esta casa. Del resto de las otras aquí en esta montaña. Es que esta fue una de las casas de Pablo Neruda. Que fue un escritor y político chileno. Y hay otros que en vez de disfrutar de la vista. Disfrutando un sueño. Allá está como pueden ver el mar, la vista. Y este prefiere dormir. Vean ese allá va pitando. Como avisando de que viene. Porque prácticamente esto es solo una vía. Este barrio de acá. Y vean estas paredes. O sea, esto debería ser literalmente ilegal. Esto está muy empinado. A los carros les toca andar mejor dicho en quinta y meterle toda. Pero vean qué belleza de vista nos regala Valparaíso. Y vean hasta incluso hay personas que están parando el tráfico. Y este no es ningún policía ni nada. Solamente como que vigila para que los que vienen de allá no se estrellen con los de acá. Y así uno sigue bajando la loma. Directamente uno llega al centro de Valparaíso. Que aquí tengo a mi lado, a mi izquierda. La Plaza Victoria. Que es como la plaza central. Como la que todas las ciudades latinoamericanas tienen. Y justo a mi izquierda tenemos la Catedral de Valparaíso. Esta catedral fue construida en 1913. Así que no es tan vieja como las otras que hemos estado viendo. Es que de hecho Chile ya era independiente para ese entonces. Y se nota que acabamos de llegar al centro de una ciudad. De una ciudad latinoamericana. Ya tenemos harto comercio, restaurantes. Como les dije al principio del video. Estas ciudades son muy importantes para el comercio de Chile. Pero también por el turismo. Ya que el festival de música más grande y más antiguo de Latinoamérica es celebrado aquí en Viña del Mar. La primera edición del festival internacional de la canción Viña del Mar fue en 1960. Y desde ese momento se han celebrado cada año. Excepto en 2021 o en 2022. Yo creo que ustedes ya se imaginarán por qué. Eso da un total de 62 festivales hasta el día de hoy. Lo cual es bastante. A este evento han asistido artistas muy famosos como Ricky Martin, Bad Bunny o Sebastián Yatra. Lo cual demuestra la gran importancia del festival. El cual es celebrado en un parque que se llama Quinta Vergara. Y hay un anfiteatro ahí. Que aquí se los muestro. Que está bastante bonito. Y que lamentablemente no visiten este video. Durante este viaje pude ver muchos turistas caminando por las playas. Almorzando. Comprando recuerdos. En general disfrutando de lo que tiene que ofrecer Viña del Mar y Valparaíso. Y después de este recorrido por fin ha llegado el momento de probar un completo chileno. El típico completo de acá. Que según lo que me informan este es el bueno. Este es el que es. Sería cebasco. Según la investigación que hice. Dicen que estos son los mejores completos de Villa del Mar. Así que vamos a ver que tal están. Y por aquí por la mesa les quiero contar un poco que es un completo. Para las personas que me estén viendo fuera de Chile. Un completo prácticamente sería un perro caliente. Un hot dog. Que aquí lo hacen de manera diferente. Les voy a contar un poco. Y es que a eso del siglo XX o siglo XIX a finales. El hot dog americano llegó aquí a Chile. Y lo hacían como lo hacían allá en Estados Unidos. Que literalmente solamente es salsa de tomate y mostaza. Así bien simple. Que haciendo un paréntesis la verdad a mi no me gusta mucho como lo hacen allá. Entonces cuando llegó aquí a Chile. Los chileones dijeron que estaba como muy incompleto. Que le faltaba sabor. Que le faltaba cosas. Y entonces como aquí producían mucho aguacate. O palta que le hicieron acá. Le echaron palta. Le echaron salsa. Le echaron de todo lo que se pudieron encontrar prácticamente. Y entonces la gente lo pedía completo. Cada vez que llegaba a un sitio pedían un perro caliente. Pero decían que se lo dieran completo. Con el aguacate. Con las salsas. Con el que se contó. Y entonces eventualmente se le empezó a conocer como completo. En vez de perro caliente. Que de todos modos todavía sigue teniendo la salchicha y el pan de perro. O sea no pierde su esencia. Pero tiene muchas cosas. Y pues esto se convirtió prácticamente en un plato típico aquí de Chile. Y vamos a ver qué tal está. Ya me pedí el mío. Que sería un completo grande. Y listo. Después de unos 5 minutos. Así bien rápido. Ya tenemos nuestro completo. Que este sí está bien completo. Que en esto es tan grande. Vamos a hacer unas cuantas mediciones de referencia. Miren cómo se ve al lado de mi cara. Es que este incluso está más grande que mi mano. Esto va a estar difícil. Lo que me llama la atención es que este incluso tiene salsas acá. O sea para dejarlo más completo todavía. ¿Y el rojo de aquí? Señor. ¿El rojo de aquí? Ah pues vamos a probarlo. La verdad yo siento que sabe exactamente a lo que me imaginaba. Es un perro caliente con aguacate. Con queso. Y pues va a saber a eso. Está bastante rico. Y yo siento que es bien llenador. O sea uno se come esto y queda almorzado y cenado de una. Y me llama la atención que el plato también tiene como estos burquitos. Como para que el completo no se caiga. Y la salsa roja la verdad no pica para nada. El país se llama chile pero el chile no pica. No mentiras mentiras. Yo sé que ese fue el chiste muy malo. Creo que si la verdad está rico. Está llenador y está barato. Aquí les dejo el precio en dólares. Y así se ve esto por adentro. La verdad se me hace raro que le echen aguacate. Pero sabe rico. Está bien. Por favor. Aquí está. Bueno. Sería este que está acá. Ahí voy a subir el video. Muchas gracias. Que tenga un buen día. ¿Ok? Hasta luego. Listo. Este canal cada vez más internacional. Eso me gusta. Eso me gusta. Y listo. Ya estamos llegando al final de este video. Ahorita estamos en el centro de Viña del Mar. Pero antes de irme les quiero mostrar la plata chilena. Bueno. Esto es un... Diez mil pesos. Perdónenme por mi acento chileno. Yo sé que es muy 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 malo. Ahí estamos mejorando. Y yo cuando llegué acá no sabía ni cinco. Ahorita ya me hace algunas palabras. Y listo. Con eso hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y si eso fue así. Le tienen que dejar un like. Y si no se suscriben a este canal ahora mismo. De verdad yo siento que iba a tocar cerrar esto. La verdad. Se tienen que suscribir para que les siga sacando videos aquí en Chile. Porque todavía falta bastante. Y listo. Desde Viña del Mar me despido. Y nos vemos en el siguiente video.